Marta Anaya, la entrevista. Un gusto saludarlos de nuevo. Hoy tenemos como entrevistado a don Juan Velázquez, abogado penalista muy muy reconocido, que en sus más de cincuenta años de ejercer no ha perdido un solo caso. Don Juan Velázquez, bienvenido. Marta, bien, muchas gracias, gracias. Oiga, pues va invicto y vaya que ha tenido pues temas polémicos, casos ahora sí que turbulentos, grandes personajes, y uno de ellos es ni más ni menos que Luis Echeverría, quien este lunes nos cumple ni más ni menos que cien años de ejercer. Entonces a mí me gustaría que nos platicara de Echeverría y de por qué tomó su defensa, qué pasó, cómo quedó, y pues le dejo la palabra, a ver, comience, platíquenos de ese caso. Marta, muchas gracias. Bueno, mire usted, Marta, cuando el sexenio del señor presidente Fox se creó esa fiscalía para investigar los delitos del pasado, movimientos políticos, sociales, etcétera, del pasado, y desde que se creó, yo públicamente califiqué de desatinada esa designación, porque pues ni modo que se investigaran los delitos del futuro, como alguna vez sucedió en aquella fiscalía de Raúl Salinas, en que un fiscal y con una bola de cristal y una bruja, ahí pues se puso a investigar el asesinato de José Francisco Ruiz Macías. Bueno, total, se creó esa fiscalía para investigar los delitos del pasado, y para que entonces el fiscal prejuiciosamente dijera que el responsable, particularmente de los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, uno de Tlatelolco y otro de los halcones, el responsable había sido el licenciado Echeverría. Es decir, no primero investigó para concluir una responsabilidad, sino que comenzó concluyendo la responsabilidad y luego llegó a cabo una investigación para sostener su hipótesis de responsabilidad por parte del licenciado Echeverría. Se le acusaba de genocidio, ¿verdad? Se le acusaba de genocidio, sí. A ver, que para mí, mi ver fue el primer desatino, un delito de genocidio que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos del 2 de octubre del 68 ni del 10 de junio de 1971. Pero bueno, total, se persiguió al presidente Echeverría, al expresidente Echeverría, por primero, por el 68, porque era el secretario de Gobernación, y luego por el 71, porque era el presidente de la República, y se persiguió a otros muchos que a mí también me tocó defender como los que eran entonces procuradores generales de la República, bueno, secretarios de Gobernación en su momento, etcétera. A ver, déjame detenerme aquí tantito. Sí. ¿Por qué decide aceptar la defensa de Luis Echeverría cuando la verdad es que habían pasado ya tantos años y la historia, lo pongo así con mayúscula, prácticamente pues lo había juzgado? Sí. A ver, Marta, primero, porque para mí fue el asunto más importante de mi carrera profesional, defender a un expresidente de la República, no a un cualquier expresidente de la República, sino un poderosísimo expresidente de la República que fue en su momento como presidente don Luis Echeverría, pero luego por la importancia del asunto, no se le acusaba de un enriquecimiento ilícito, o se le acusaba del delito de genocidio por los hechos de Tlatelolco, sobre todo, y luego del 10 de junio del 71. Para mí, ese asunto representaba un reto profesional. No era la defensa de una persona cualquiera y por un delito cualquiera, sino de un personaje y por el delito peor, que era justamente el de genocidio. Por ese motivo, fue que acepté defender el asunto y como un reto que representaba en mi carrera profesional. Don Juan, usted ha mencionado que aceptaba casos siempre y cuando sintiese empatía por la gente que iba a defender, que podía así ponerse en sus zapatos y realmente llevar la causa a todo lo que da. ¿Sintió empatía por hecha una ría? Esa afirmación que he hecho, Marta, es respecto de defendidos míos que han sido culpables. Me he puesto en sus zapatos y he creído que en casos similares yo habría podido actuar de igual manera. Por ejemplo, en un cierto momento en México hubo varias autobiudas que a mí me tocó defender y autobiudas que efectivamente habían asesinado a sus esposos, los habían privado de la vida, habían cometido el delito de homicidio, pero que después de narrarme sus historias personales me hacían nacer esa empatía por ellas. Ay, caray, señora, no que qué bueno que haya privado de la vida de un ser humano, su esposo, el papá de sus hijos, pero después de todo lo que usted me contó, de todo lo que pareció, del riesgo que tenía su vida, etcétera, yo pues a lo mejor hubiese actuado de la misma manera, es decir, empatía, Marta, respecto de defendidos míos culpables. Ajá. Pero en el caso del presidente Echeverría no fue empatía, sino el convencimiento, estudiando el asunto, de su inocencia en esos hechos. Yo antes de tomar un asunto, Marta, no obstante la importancia, los honorarios, lo que sea, lo estudio. Y si creo que lo puedo ganar, entonces lo acepto, porque pues precisamente en mi vida que no he perdido ningún juicio, no querría yo empezar defendiendo a una persona que se me quedara en la prisión. Muchísimos, muchísimos de mis defendidos han estado presos durante sus juicios por el sistema penal que enfrentábamos y que todavía ahora enfrentamos, de que primero se encarcela y luego se averigua. Pero siempre he tenido yo la convicción de que al final de sus juicios me van a quedar en libertad y todos han quedado en libertad. No podría vivir tranquilo con un defendido mío yéndome yo a dormir tranquilamente ahí en mi cama, sabiendo desde que mi defendido estaba también durmiendo, pero preso, privado de su libertad, en una prisión y a lo mejor para toda la vida. ¿Y cómo fue el juicio de Echeverría? Duró cinco años, si mal no recuerdo. Duró cinco años, cinco años, de los cuales yo creo que tres y medio fueron del enjuiciamiento. Ahí conseguí algo, Marta, que ningún abogado ha podido conseguir y que es que desde el primer instante del enjuiciamiento de don Luis, él estuviese aprisionado en su casa. Nosotros ahora vemos muchos casos, hemos visto casos de presos que acaban en sus domicilios, enjuiciados en sus domicilios, pero después de años de encarcelamiento. Cuando tuve una sentencia desfavorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando que se enjuiciara al presidente Echeverría, el fiscal de entonces, ante ese éxito momentáneo, advirtió públicamente en una declaración que hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después del fallo adverso. Ni Juan Velázquez va a impedir que Luis Echeverría pise la prisión y que lo veamos tras de las rejas, a lo cual yo le contesté que pues no le iba a dar ese gusto y para que no le diera ese gusto, porque por única vez en toda la historia de estos enjuiciamientos, conseguí que don Luis desde el primer instante de su juicio estuviera en su casa, enfrentara a su aprisionamiento, pero en su casa. Estuvo preso tres años y medio, pero en su casa, hasta que al final de cuentas se le se le declaró libre. ¿Cuál era el ánimo del presidente Echeverría en ese en ese tiempo? Bueno, un ánimo desafortunadamente. A ver, el presidente Echeverría, para empezar, siempre ha tenido un ánimo, digamos, el ánimo de enfrentar las adversidades. No es una persona que se doblegue fácilmente. Claro, a nadie le gusta ser enjuiciado, estar aprisionado y por un delito tan infamante como el de genocidio. Pero don Luis Echeverría confió siempre en que yo lo podría liberar de la situación porque no había pruebas en contra de Echeverría. Aquí es muy importante lo siguiente. Mire, Marta. Hubo un señor magistrado que resolvió, un magistrado federal, que resolvió la extradición de aquel señor Cavallo, un argentino del RENAVE, solicitado por Argentina por delitos contra la humanidad. El señor magistrado ordenó su extradición y por ese motivo publicó un libro sobre las extradiciones y ese libro se lo dedicó a mis compatriotas víctimas del 2 de octubre de 1968 de Plata del Orco. Ese magistrado fue el que recibió el expediente en una de las instancias. Recibió el expediente, un expediente de 100 mil fojas, de 100 tomos. ¿Sí que era el magistrado? Luna se pidaba, Luna Altamirano, señor magistrado Luna Altamirano. Ese señor magistrado le repartió el expediente a sus secretarios y les dijo, a ver, aquí tienen el expediente, diez tomos, diez tomos, diez tomos, diez tomos, nos vemos en un mes o en fin, en X tiempo. Quiero que me encuentren una prueba de la responsabilidad del licenciado Echeverría en los en el caso del 2 de octubre del 68 de Plata del Orco. Regresaron después de ese tiempo los secretarios sin haber encontrado una sola prueba de su noticiamiento. Lo liberó, la fiscalía interpuso un recurso para que un tribunal colegiado, un tribunal superior resolviera, y el tribunal colegiado resolvió justamente lo mismo que ese magistrado. Es decir, un magistrado que había tenido el prejuicio de respecto del 2 de octubre del 68, que le había dedicado su obra de la extradición a los compatriotas que habían sufrido esa represión del 2 de octubre, y para que no obstante su prejuicio concluyera que no había pruebas en contra de don Luis. Lo mismo resolvió un tribunal colegiado. Y entonces, cuando gané el asunto, yo le dije a don Luis, creo que con cierta razón lo siguiente. A ver, don Luis, nadie, nadie habría querido su enjuiciamiento. Le decía, bueno, nadie de don Luis, de su familia, yo, habría querido su enjuiciamiento. Pero ya que sucedió, fue lo mejor que le pudo pasar, porque mientras que la Vox Populi es la de que usted fue el responsable por los hechos del 2 de octubre de Tlatelolco de 1968, el Poder Judicial de la Federación, después de tres años de enjuiciamiento y del estudio exhaustivo de un expediente de más de 100.000 lojas, declaró que no lo declaró libre, porque no había una sola prueba de su responsabilidad. Sin embargo, no fue exonerado, ¿verdad? No, sí, claro. Bueno, fue exonerado en cuanto se le declaró libre por la ausencia de pruebas, Marta. Pero creo que eso no significa declararlo inocente, sino que está el expediente un poco bajo reserva de ley, ¿no? Bueno, se declaró todavía más, Marta, fíjese, se declaró que no había ni siquiera las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de don Luis. O sea, las pruebas mínimas que se requieren para el enjuiciamiento de una persona no las había en el caso de don Luis. O sea, fue todavía más allá de una sentencia absolutoria después de un juicio en el que se tiene que probar la plena responsabilidad de una persona. Para decretar una formal prisión, para, digamos, ordenar el enjuiciamiento de una persona, se requerían pruebas mínimas, pruebas mínimas del delito y de la probable responsabilidad. En el caso Marta, ni siquiera esas pruebas mínimas existieron. Y por ese motivo, a don Luis, se canceló, por decirlo de alguna manera, el enjuiciamiento en contra de don Luis. Pero entonces, ¿por qué hay testimonios que dicen no fue exonerado? Eso a mí me confunde. Pues probablemente porque no hubo una sentencia absolutoria, pero, pero, como le digo, Marta, no hubo una sentencia absolutoria, pero hubo la resolución del Poder Judicial de la Federación determinando que no había ni siquiera, ni siquiera, las pruebas mínimas para enjuiciarlo. ¿Y cómo eran sus conversaciones con don Luis Echeverría? Muy interesantes, muy interesantes porque don Luis Echeverría, hay dos personas, Marta, que yo he tenido la oportunidad de conocer, cuya inteligencia, expresidentes de la República, cuya inteligencia y cuya, digamos, cuya, cuyo instinto político, etcétera, me han impresionado. Uno de ellos, don Carlos Salinas, y otro de ellos, don Luis Echeverría. Don Luis Echeverría tiene una cultura, una agudeza mental, y un instinto político, yo diría que excepcionales. Las pláticas con él siempre fueron muy interesantes, y no necesariamente siempre de su juicio, sino de su vida, de sus experiencias, de su visión del México, en fin, muy interesante, muy interesante. Fueron, fue una relación, pues yo diría que hasta cierto punto íntima, de defensor y defendido, durante los cinco años de su juicio, bueno, no de su juicio, de su procedimiento, pero de los tres y medio años de su juicio. Y después de eso, lo siguió viendo, ¿cómo es ahora su relación? ¿Cómo lo ve? Yo tengo la fortuna de acabar bien con mis defendidos, al cabo de una persecución, de a veces de años, de lograr establecer una relación íntima, por decirla de alguna manera, y eso me, y de amistad, y eso me sucedió con don Luis, que de abogado y defendido pasamos a ser amigos, y para que entonces yo visitara a don Luis, primero constantemente durante su enjuiciamiento, pero después de su enjuiciamiento, una vez por semana, todos los sábados sin excepción, hasta que con motivo del COVID, pues nos distanciamos, porque don Luis, para no contagiarse, se fue a vivir a Cuernavaca, a una casa de él, y pues eso hizo ya difícil que yo lo viera, como lo veía cada semana en su casa de San Jerónimo. ¿Y qué piensa ahora que va a cumplir 100 años? Este lunes, ni más ni menos. ¿Qué piensa él o qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Bueno, pues que es un hecho extraordinario que una persona viva 100 años, pero más extraordinario que los vivan con la calidad de vida de don Luis, porque aunque sí tiene impedimentos naturales a sus 100 años de edad, sigue siendo una persona absolutamente lúcida, totalmente lúcida, de los periódicos, está al tanto de las noticias, de los aconteceres, en fin, es una persona totalmente lúcida y excepcionalmente brillante para sus 100 años de edad. Ahora, usted efectivamente ha sido invicto en tribunales, como bien refiere, pero no siente que perdió realmente ante el tribunal de la historia en el caso de Echeverría. No, yo creo que no, Marta, porque al final de cuentas, la historia, hay dos historias, dos lados de la moneda, los de que sin siquiera conocer el caso del 2 de octubre del 68, que dicen que no se olvida y que efectivamente no pueden olvidar porque no lo vivieron. Nadie puede olvidar algo que no haya conocido. Yo no puedo decir que ya olvidé hablar chino, si nunca lo aprendí. Como los manifestantes del 2 de octubre del 68, mayoritariamente, inmensamente, son personas que no vivieron lo que sucedió y que se atienen a una leyenda urbana de que ese día el ejército salió a masacrar a cientos, a miles de personas, esos, y por órdenes de Echeverría, esos que tienen esa, esas personas que tienen esa creencia, pues de ninguna manera la van a cambiar. Pero como digo, por el otro lado está la moneda del enjuiciamiento, de un enjuiciamiento de señores jueces, señores magistrados, señores ministros de la Suprema Corte, que durante tres años, cuatro, cinco años, estuvieron estudiando exhaustivamente, concienzudamente un expediente, y para determinar que no hay ni una sola, porque no había ni una sola prueba de la responsabilidad de don Luis. Entonces, yo creo que, pues, por ese lado, digamos, sí fue un triunfo el que se consiguiera esa determinación del Poder Judicial de la Federación. Y usted que estudió esos expedientes a fondo, para usted, ¿quiénes fueron los responsables del sesenta y ocho y el setenta y uno? Porque de que hubo muertos los hubo, y de que hubo, no sé. Sí, pero mire, Marta, hubo muertos derivados de un enfrentamiento, no de una agresión de las autoridades. Cuando la Fiscalía esta de investigación de hechos del pasado pretendió conseguir familiares de desaparecidos del dos de octubre del sesenta y ocho o del diez de junio del setenta y uno, se encontró con que no los había habido. La leyenda urbana es que ese día el ejército fue a masacrar a cientos, a miles de estudiantes, y que luego recogió durante la madrugada los cadáveres y los incineró, los desapareció, los echó al mar, etcétera. Pero tenemos incluso nombres, está todo un monumento mínimo de cincuenta nombres ahí en Tlatelol. Treinta y ocho nombres, Marta, treinta y ocho nombres, resultado de un enfrentamiento entre francotiradores y soldados y policías. Pero se ha demostrado que no fueron los estudiantes los que dispararon, sino más bien que fue gente de la milicia, de los militares los que dispararon a la multitud. Digo, a medida que pasa el tiempo hay más y más y hasta el testimonio de que fuera secretario de la defensa, ¿no? No, 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 Marta. Eso se ha dicho, pero eso no se ha aprobado. Sí es cierto, sí está aprobado que hubo francotiradores y la gran incógnita es quiénes fueron esos francotiradores. Francotiradores que le dispararon primero a los militares, el primero que cayó abatido y por dos balas casi mortales, fue un general Hernández Toledo, José Hernández Toledo, que era el comandante de la tropa. Dos balas de francotiradores. Hay un video muy importante de la jornada, de la jornada, en donde aparecen los francotiradores disparando desde el tercer piso del edificio de Chihuahua y de algunas azoteas también de edificios y a la multitud corriendo hacia los soldados, no de los soldados, sino hacia los soldados, los soldados despejándolos de la plaza y luego los soldados protegidos disparando a los francotiradores. De ese fuego cruzado fue que resultaron los 38 heridos. No, 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 los heridos, los muertos, los muertos fueron cientos, fueron miles que el ejército desapareció. Pero cuando esa fiscalía buscó familiares de los desaparecidos, no hubo ni siquiera un familiar que llegara y dijera, oiga señores, después de 30 años vengo, porque ni modo que denunciara en aquellas épocas donde estaba el PRI, pues igual me iban a desaparecer. Pero ahora que ya está el PAN y que está esta fiscalía y convocando a familiares desaparecidos, vengo yo a decir que mi familiar fue y desapareció. Ni un solo desaparecido, Marta. Entonces, ¿qué concluiría usted? ¿Que la leyenda urbana ganó el terreno a la historia y a los juicios? Sí, por la actitud de siempre del ejército, de no salir a aclarar las cosas, de no salir a decir señores, hubo un enfrentamiento, los primeros que resultaron heridos fueron militares, dentro de esos 38 muertos hay policías y hay militares, no es cierto eso de que hubiera cientos, miles desaparecidos, etcétera. Fue algo que se dejó correr y que ahora es común y corriente que los 2 de octubre oigamos a los comunicadores que dicen hoy se conmemora la masacre del 2 de octubre del 68, masacre en la que el ejército mexicano fue y masacró a cientos, a miles de estudiantes y todos esos que van diciendo que no lo olvidan, eso es lo que creen, lo que creen que es una leyenda urbana, Marta. Y en ese sentido, con eso remato, ¿usted se siente derrotado? No, ¿por el caso de don Luis Echeverría? Sí. No, Marta, me siento triunfador en cuanto a ese caso, porque logré la liberación de don Luis Echeverría, que para mí ha sido el asunto más importante profesionalmente que he llevado, el de un expresidente, el de un expresidente preso, acusado por genocidio, del 2 de octubre de 1968 de Tratelor. Don Juan Velázquez, muchísimas gracias, qué gusto saludarte y escucharte. Me dio mucho gusto saludarte. Marta Anaya, la entrevista.